Presentamos 24 horas en RAS Red Maule Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos a la revisión de las noticias que durante este día han transcurrido acá en la región del Maule. Aumenta la sensación de inseguridad en sectores de Talca y Romeral. Acá en la capital cuatro sujetos ingresaron y amenazaron violentamente a la dueña de un almacén. Mientras que en la provincia de Curicó una dueña tomó una drástica decisión cansada de la delincuencia. Faltaban seis minutos para las 20 horas de este lunes 27 de marzo cuando a este almacén del sector norte de Talca ingresaron cuatro sujetos. A rostro cubierto. Por tanto aparentes armas apuntaron a la dueña que estaba en la caja y a un cliente a quien inmediatamente le quitaron su teléfono celular. Movida por los nervios, la mujer se fue a una pieza donde estaba el resto de su familia a la que también intimidaron. Mientras una parte del grupo intercambiaba frases e indicaciones con notorio acento extranjero. Al tiempo que intentaban llevarse todo lo que encontraban. Lo primero fue la caja, los cigarros, mercadería e incluso dulces, papas fritas y chocolates. En total dos millones y medio de pesos. Explicación que sorprendió a sus víctimas que quedaron presas del miedo. El que también se esparció por las viviendas y almacenes cercanos. De hecho ya decidieron enrejar el interior. Lo que no descartan otros comerciantes. La sensación de seguridad dicen es nula. Estamos todos asustados, asustados porque ya tenemos que encerrarlos nosotros. O sea, hay ahora que salir a comprar hasta cierta hora y encerrarlos nosotros que creo que no corresponde. Porque nosotros no somos los delincuentes. Sería una medida extrema poder enrejar que no es la idea porque genera otra forma de atender. El cliente necesita ver, necesita muchas veces una vitrina. Entonces sería triste llegar a atender esa forma. La brigada de robo de la PDI está a cargo de la investigación que por ahora no registra detenidos. Tampoco hay responsables del robo que hace dos semanas sufrió esta emprendedora de Romeral. Dedicada a las conservas con productos propios de la zona, tomó una decisión radical. Yo me quedé como pensando, ¿qué hago al final? Voy a estar sometida a que venga otro ladrón, estar aterrada. Y dije, no, esta cuestión se acabó. Voy a sacar mis letreros. ¿Quién le pone el cascabel al gato a esta cosa? Ese es el tema. Cinco años de trabajo en este rubro y un robo. Terminó con sus proyecciones. Si me pregunta ahora, mi respuesta es no abrir. Una experiencia que le ha servido para generar ideas que ayuden a evitar nuevos episodios como este. Se encuentra decidida en gestionar la presencia permanente de carabineros a la entrada de la comuna. Una iniciativa que espera tenga apoyo. No quiere quedarse sumida en el miedo y luchar. Acciones de estas víctimas que buscan hacerles frente a la delincuencia. Y seguimos con noticias policiales. El lunes les contábamos de un femicidio. El primero que se generó en el año durante esta jornada fue formalizado. El sujeto que ha sido indicado como responsable de la muerte de esta mujer de 74 años. Quedó en prisión preventiva. Un sujeto de 52 años. El ataque se produjo a la madrugada del lunes en la comuna de Maule. Desde la vivienda que la víctima compartía hace 10 años con el detenido, la brigada de homicidios retiró un hacha, herramienta que habría sido utilizada en la muerte de Elsa Espinosa Garrido. El pasado lunes se amplió la detención a fin de recopilar antecedentes para la formalización de cargos a audiencia que se realizó durante esta jornada. Donde se le imputó el delito de femicidio con el agravante de que la víctima es adulta mayor. Se determinaron tres meses para investigar, tiempo que va a concluir en junio cuando se realice la próxima audiencia y donde podría ser reformalizado dependiendo de los antecedentes que se sumen a la carpeta investigativa. Como por ejemplo el informe tanatológico. Durante esta jornada también se realizaron los funerales de Elsa. Tenemos declaraciones producto o luego de esta formalización. Efectivamente dieron un plazo de investigación de tres meses. Hay allí algunas diligencias, obviamente ustedes conocen y saben que en esta etapa va a haber también audiencias para reformalizar y precisar ciertas situaciones puntuales del hecho. Y en estos tres meses obviamente avanza el proceso de investigación. Por cierto que él quedó en presión preventiva, que era lo esperado y claramente lo necesario porque consideramos que es un peligro para la sociedad y también así lo consideró el tribunal. Todo pasa en 24 horas. Una baja generalizada tendrán mañana los precios de los combustibles. De acuerdo a lo que comunicó la ENAP, el valor de la benzina de 93 octanos disminuirá en 10,2 pesos por litro, la de 97 lo hará en 15,7, el diésel en 20,5 y el gas licuado de uso vehicular caerá en 6,5 pesos. Un operativo desarrolló la PDI en las cuatro capitales provinciales. Las diligencias culminaron con 43 detenidos. La gran mayoría de ellos tenían requerimientos judiciales u órdenes de detención pendientes. En el sector de Copihue, en retiro, se detuvo a dos sujetos por infracción a la ley de armas. En poder de los individuos se detectaron una escopeta doble cañón y 33 municiones. Todo pasa en 24 horas. Ya estamos de regreso para seguir revisando las noticias. Y la siguiente es una gran duda que hay en torno a los comerciantes del mercado central de Talca. ¿Se cambiarán o no al recinto provisorio? Al respecto, también habló durante las últimas horas el alcalde de la comuna. Si nosotros nos vamos antes... Esto va a quedar abandonado por 20 años más joven. Este es el temor de Clementine, que comparte un gran número de comerciantes del mercado municipal de Talca. La posibilidad de que demore 30 años como el teatro municipal o que quede abandonado como las concentradas es algo que les aterra y que se suma a la falta de información sobre el espacio provisorio que se les habilitó. A veces que hemos querido entrar, ingresar, pedir permiso a la municipalidad, a la empresa constructora y todo, se nos ha negado. Mudanzas de recinto temporal que todavía no convence a los locatarios. Las críticas se concentran principalmente en las dimensiones de las cocinerías, los ductos de ventilación y hasta los ventanales y redes húmedas. Las ventanas son ventanas de cristal simple, con marco de aluminio. La ventilación tiene una extracción forzada, que está en el sector de la cocina, principalmente las cocinas. Esas tienen extracción forzada hacia el exterior. Y ventana de cristal simple, con marco de aluminio. Espacio comercial que tuvo un costo de 1.600 millones de pesos provenientes del gobierno regional y que esta semana consideró una visita por parte de la Comisión de Educación, Cultura y Patrimonio y que pese a estar terminado, requiere todavía de visitas técnicas y la gestión de autorizaciones finales. Nosotros quedamos conforme con lo que es la obra, con lo que es la instalación. No obstante eso, hay que hacer todas las especificaciones técnicas. Como bien lo mencionaba, tanto las ventanas, la fiscalización de lo que significa la red húmeda que tiene que hacerlo la empresa y por otro lado también lo que significa la utilización del gas. Otra preocupación que tenemos respecto al tendido eléctrico. Instalaciones que desde el municipio creen podrían estar habilitadas prontamente. Para generar el traslado de comerciantes, que aseguran existe un acuerdo para moverse siempre y cuando se inicien las obras del recinto definitivo. Hay un compromiso de que una vez adjudicado el mercado definitivo, ahí se produzca el traslado de los locatarios para que se puedan iniciar la obra. Así es que estamos, nos reuniremos durante la semana, pero esos son procesos los cuales hemos estado avanzando permanentemente. Traslado y apertura del mercado provisorio, que permanece condicionado a la adjudicación del proyecto definitivo, el que podría estar hasta 90 días en proceso de licitación, tiempo que al menos por ahora estos comerciantes estarían dispuestos a esperar. Todo pasa en 24 horas. Cercotec lanzó su primer fondo concursable de este año. Se trata del programa de fortalecimiento de asociaciones gremiales que estará disponible hasta el 28 de abril. Un subsidio que puede llegar a los 10 millones de pesos para utilizar en gestión empresarial, inversiones o capital de trabajo. El Senama lanzó el fondo para organizaciones de personas mayores. Las postulaciones se extenderán hasta el 12 de mayo a través de la página web del servicio www.cenama.gov.cl El terminal de buses de Talca decidió regular el comercio ambulante que existe en el recinto. Tras una mesa de trabajo, la concesionaria acordó limitar la actividad a 12 representantes del gremio, los que deben cumplir una serie de requisitos, entre ellos el uso de un delantal blanco y una credencial. Todo pasa en 24 horas. En las zonas estuvo el ministro de Hacienda hablando del Royalty Minero, de qué manera va a influir en las distintas regiones del país, incluso aquellas zonas que no tienen esa actividad productiva. Y el secretario de Estado fue sumamente claro que lo que se busca es ampliar los efectos positivos de la minería. El secretario de Estado llegó hasta el auditorio del gobierno regional para presentar los avances del proyecto de Royalty Minero, que ya pasó por la comisión respectiva y que fue ampliamente discutido y aprobado. Aún tiene que seguir su trámite en el Congreso, eso sí. La iniciativa va a permitir que un 35% del cobro que deben pagar quienes explotan yacimientos en el país llegue a fortalecer el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y también a los municipios a través de un fondo solidario. Así en la zona, las beneficiadas serán casi todas las comunas que tienen situaciones económicas desmejoradas, a excepción de Curicó y Talca, lo que va a permitir que a nivel país se pueda distribuir de mejor manera los recursos que genera la actividad minera. El ministro explicó todo esto, que hemos resumido, pero con más detalle, durante la mañana. Escuchemos sus palabras porque también conversó con nosotros, por supuesto. Un 35% de la recaudación de este Royalty se distribuye a las regiones y municipios. En total se trata de 450 millones de dólares al año, cuya suma va a ser estable, no va a depender de la evolución del precio del cobre ni de la recaudación del Royalty mismo. Todo pasa en 24 horas. Se oficializó el cambio en la dirigencia de Deportes Linares. En una asamblea extraordinaria se ratificó a Alex Vázquez en la presidencia de la corporación, en reemplazo de David Avendaño. Estará en el cargo hasta octubre. Se inauguró una nueva sala de lactancia materna en el servicio de obstetricia y ginecología del Hospital Regional de Talca. El lugar está destinado a pacientes y funcionarias del recinto. En Pelarco se inauguró un mapa turístico. La obra se instaló en la Plaza de Armas y busca dar a conocer los atractivos de la comuna. Una nueva campaña está llevando a cabo la ONG Tú Me Ayudas a Crecer. Apunta a reunir huevos de pascua para menores en riesgo social. Los detalles de cómo colaborar se encuentran en las redes sociales de la organización. Todo pasa en 24 horas. Con ese llamado a colaborar en la campaña que está realizando la ONG Tú Me Ayudas a Crecer, la puede ver en Facebook, en Instagram. Ahí están los detalles de cómo usted puede aportar para que pequeños menores en situación de riesgo social puedan tener una pascua de resurrección diferente, especial. Comenzamos a despedirnos, como siempre, agradeciendo la preferencia de informarse con nosotros. Y al decirle hasta mañana, debemos dejarlos con imágenes de la restauración que está sufriendo el mural Chilenidad, que está ahí en la zona norte, un paso bajo nivel ahí, al lado del CREA. Probablemente a lo mejor usted sufrió algunos problemas con el tráfico. Bueno, el objetivo es restaurar esta obra que se desarrolló en el 2010 a propósito del bicentenario de nuestro país. Así que es una tarea que están desarrollando alumnos de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma. Tenemos registro de aquello, como para que vaya viendo cómo va quedando ese mural que además ha sufrido los embates del tiempo y también algunos daños de otras personas que no entienden el respeto a, en este caso, pinturas destacadas como este mural de la Chilenidad. Que tengan un buen descanso, una buena noche. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!